Muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo de México al Día. Al inaugurar en la Cancillería la Semana Árabe en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que ante las crecientes voces que se alzan con un discurso de odio, los países que creen en la democracia deben alzar la voz con vigor y convicción. Las exportaciones de México crecieron 8% en febrero con respecto al mismo mes del año pasado, generando un superávit comercial de 684 millones de dólares, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este lunes los precios máximos de los combustibles se ubican en 16.45 pesos para la gasolina magna y 18.23 pesos para la premium, mientras que el diésel se ofrece en 17.48 pesos por litro, informó la Comisión Reguladora de Energía. El comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia dijo que detrás del asesinato de la periodista Miroslava Bridge, Belducea, corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua, está el crimen organizado. En cuanto a los avances del asesinato, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, señaló que al menos serían tres personas las involucradas en este crimen. En el mundo, en Corea del Sur, la Fiscalía pidió la detención de la expresidenta Park Geong-hai, acusada por cargos de corrupción, soborno, abuso de poder y tráfico de influencia. La jefa de Estado fue destituida el 20 de marzo y el gobierno convocó a elecciones anticipadas para el 9 de mayo. Y en los deportes, la delegación mexicana que nos representó en una cuarta edición de los Juegos Juveniles para Panamericanos en Sao Paulo, Brasil, finalizó con una cosecha total de 73 metales. Como siempre, muchas gracias por su atención. Invito a que esté al pendiente de los espacios informativos de México al día. Pásela bien.